Un adiós sin ratones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme lo hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida. ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo y quiero ser algo más que eso. ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura, y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida. ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso. ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida. ¡Melancolía! ¡Melancolía! Recuérdame cómo me conociste tal como era antes y después del daño que me hiciste. Recuérdame a mis veinte años sin experiencia ni maldad entregado a tu amor. Recuérdame cuando el sol para ti ya no salga cuando el amor te haya dado la espalda cuando no tengas a quien confiarte ni a nadie a los pies de tu falda. Recuérdame por haber sido la leña en tu fuego porque yo fui el perdedor en tu juego. Recuérdame alguna vez en tus sueños. Recuérdame una vez en tus sueños. No deseo olvidarte, ¿quién podría reemplazarte? Tú seguirás siempre aquí, tú seguirás siempre en mí. Mientras mi alma sienta, la luz del sol. No parece que te has ido, yo te siento aún conmigo. Tú eres todo en mí, yo soy un reflejo de ti en cada cosa que digo. Y vivo. No, abrí los ojos al amor y de tu mano aprendí lo que es vivir, lo que es sufrir y también a sentir con el corazón. No consigo acostumbrarme a buscarte y no encontrarte. Si a mi vida pudieras volver, yo te amaría otra vez. Mientras mi alma sienta la luz del sol. No. 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 Más dejarte a ti que dejar de vivir, me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar, sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz, hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida sigue siendo tú, por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti, quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz, hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, te rodillas te ruego no me dejes así. Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás ahí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Por más, me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez. Perdóname, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces. Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Jamás, 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 ni el calor de tu forma de amar. Jamás, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Jamás, que tu cariño no sea azúcar, jamás, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, 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 no dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas y edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Jamás, 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 que no me falten tus besos jamás. No dejaré de quererme jamás. Hoy como mañana y como siempre y de enero a diciembre una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de seis a nueve de seis a nueve tiempo de amor, amor a oscuras que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra ese amor que vive en penumbra que vive en penumbra a escondidas tengo que amarte a escondidas como un cobarde a escondidas cada tarde mi alma vibra mi cuerpo arde a escondidas cada tarde te siento piel de ángel somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta somos de esos amores prohibidos a menores por ser como son a escondidas tengo que amarte a escondidas como un cobarde a escondidas cada tarde mi alma vibra mi alma vibra mi cuerpo arde a escondidas cada tarde te siento piel de ángel la escondidas cada tarde la escondidas cada tarde la escondidas cada tarde tengo que amarte como un cobarde a escondidas cada tarde me equivocaste corazón te equivocaste yo no soy ese amor a quien se miedo o existe pasión cuando tú tienes ganas yo no soy ese amor que depende del frío calor te molesta o calienta tus sábanas te equivocaste corazón te equivocaste yo no soy ese amor que se queda mirando el reloj mordiendo las horas hasta que llegas a ver si te enteras que no soy que no soy quien puedes tomar o dejar cuando quieras eres terciopelo y tierra eres agua y arena yo no soy quien esconde un dolor ni oculta una lágrima yo no soy quien se deja dominar ni amar por lástima terciopelo y tierra agua y arena te equivocaste corazón te equivocaste te equivocaste yo no soy ese amor que se calla por temor que se calla por temor te dice a todo que sí sea lo que sea a ver si te enteras a ver si te enteras que conmigo no puedes jugar por más que te quieras eres eres terciopelo y tierra eres agua y arena yo no soy quien esconde un dolor ni oculta una lágrima yo no soy quien se deja dominar ni amar por lástima terciopelo y tierra agua y arena eres terciopelo y tierra eres agua y arena agua y arena agua y arena cuánto esperé que nunca llegó una caricia una frase de amor como un regalo llegaste a mí y sin abrirlo siquiera te perdí la voz desnuda de la vida me cambió todo por nada se van los días y en mis noches no hay calor no tengo nada nada solo una lágrima en mis ojos que te buscan y tú ya no estás todo te entregue quizás por eso te perdí por eso te perdí y la vida me cambió todo por nada todo por nada nunca un adiós nunca un adiós la voz desnuda de la vida me cambió me cambió todo por nada se van los días se van los días nada de la vida me cambió todo por nada la historia es una huella que no se olvida amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti una lágrima en la almohada un suspiro que no acaba amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti vivir sin ti amor es no vivir vivir sin ti amor es vivir por vivir alimentando la esperanza que vuelvas a mí vivir sin ti vivir sin ti vivir sin ti amor es algo más que sufrir es ver la cara del destino riéndose de mí un vacío en mi mesa un dolor que nunca cesa amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti vivir sin ti vivir sin ti es como amarte a distancia amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti vivir sin ti amor es vivir sin ti amor es no vivir vivir sin ti amor es vivir por vivir vivir sin ti alimentando la esperanza que vuelvas a mí vivir sin ti amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Un camino se me cierra y un silencio que me aterra amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor Momento mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi piel amante, mi calor, estarte solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi mundo tú, mi amor Mi mundo tú, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi mundo tú, mi amor Mi amor, mi amor, estarte solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mi vida tú, mi sueño tú Mi mundo tú, mi vida tú, mi sueño tú Mi mundo tú, mi mundo tú, mi casa tú Cada noche rezo una oración y le pido al cielo Que sea siempre como eres y no cambies jamás Una oración de sentimientos que tú me inspiras Palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú Gracias por quererme, aunque no lo digas Tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí Y si cometo algún error te pido que me perdones Te quiero más que a mí Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Aunque en tu alma hay lugar para mucha gente Guarda un pequeño rincón para mí No importa si no es el mejor Eso no me ofende No importa estar contigo Soy feliz No importa estar contigo Si la vida te trata más Y pierdes fuerza y moral No te acobartes Siempre tendrás Una mano que estrechar Si alguna lágrima Entristece tu sonrisa y tus ojos Si te falta paz Cruza el puente sobre aguas turbulentas Y la encontrarás Si no sabes Qué camino tomar Si tus noches son Como un pozo de soledad Si el dolor te ahoga el alma Y apenas puedes respirar Cruza el puente sobre aguas turbulentas Y te aliviarás 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 Pisa fuerte Al caminar Y te aliviarás Y brillarás Cada día más Creo tanto en ti Y siempre tendrás Y siempre tendrás Mi mano, mi amistad Y te aliviarás Y te aliviarás Tus sueños Tus sueños van Camino de la luz Cruz Cruza el puente sobre aguas turbulentas No te dejes arrastrar Déjame que yo sea ese puente Cuando me pidas Tu sal Y te aliviarás Como te alecabuja Casi un pozo de falam Y te aliviarás Y te aliviarás Y te aliviarás Y te aliviarás Y te aliviarás